Pues ahí está, un antes de cómo está todo el tejado viejo y acabado, ahí está quitando el tejado viejo, para después sacar todos los clavos y quitar todo el papel para cambiar unas maderas que están malas, que están quebradas para poderlas cambiar. Pues ahí está ya el jale acabado, ya está este trabajo listo, y pues ahí como pueden ver el color se mira muy bonito. Que diferencia no, del tejado que tenía a este nuevo tejado, se ve mucho la diferencia. Chulado de color. Saludos, raza. Sí. Saludos, raza. Saludos, raza.